Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cargar los auriculares Edifier X3S. Primera cosa que tenemos que entender es dónde se cargan estos auriculares. Estos auriculares se cargan aquí en parte trasera y aquí os tenéis que encontrar este hueco donde se cargan estos auriculares. Luego después de eso tenéis que coger vuestro cable Type-C y aquí conectar ligeramente. A ver, conectamos. Y cuando ya se ha aparecido el color rojo, eso significa que vuestra caja y vuestros auriculares que están dentro están cargándose. Muchísimas gracias a este video. Dejadme un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!